¿Qué tal comunidad? Sean bienvenidos a HormigaTV, yo soy Angel Saranguibel. Les comento que DC está desempolvando su aplicación de cómics para relanzarla con el nombre de DC Universe Infinite. La aplicación estará enfocada exclusivamente en las historietas, ya que el resto de la programación se distribuye a través de HBO Max. DC Universe Infinite tendrá el catálogo de DC y acceso temprano a los cómics seis meses después de su lanzamiento físico en las tiendas. Según la compañía, los usuarios tendrán más opciones de títulos disponibles para seleccionar, además de experimentar mejoras en el lector de cómics desde la aplicación. Entre las características a destacar está un icono personalizable y un widget para iOS 14 que permite a los usuarios regresar con mayor rapidez a los contenidos que estaban leyendo. Además de un precio muy competitivo de 7,99 dólares mensuales, una oferta tentadora en comparación al servicio de cómics de Marvel valorado en 9,99 dólares al mes. Con la reacción de Soy el Rincón me despido hasta la próxima. No sin antes recordarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube. ¿Te gustó el video? Dale like y compártelo con tus amigos. También deja tu comentario debajo del mismo. Recuerda escuchar nuestro noticiero El Hormiguero en sus ediciones Meridiana y Vespertina. Hasta la próxima. ¡Gracias!